especial de prensa en Iquique Televisión, fíjese usted que estamos en esta oportunidad conversando con la actriz iquiqueña Carolina Díaz. Ella hace hartos años no vive en nuestro Iquique glorioso, sin embargo, ha hecho una carrera bonita. ¿Y por qué está hoy con nosotros? Porque ella ganó el premio glorieta a la trayectoria en el Festival Contarte. Fíjese que esto pasó en La Habana, Cuba. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien, gracias. Carolina, a ver, cuéntanos un poco cómo llegaste a ganar este premio. Mira, yo fui invitada al Festival de Narración Oral Contarte, postulé y quedé seleccionada. O sea, me invitaron a postular. Ya. Postulé, quedé, entre, 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 harta gente que postuló a nivel internacional y fui para allá a presentarme y al evaluar mi, mi trayectoria, mi experiencia aquí en Chile y también lo que he hecho como yendo a festivales. Salí ganadora junto a otro colega de allá de Cuba. Salimos ganadores del premio glorieta, que es un premio a la trayectoria, es un premio muy importante para la gente que nos dedicamos a la narración oral, porque en La Habana, La Habana es una ciudad muy importante de la narración oral escénica. Eh, ahí ha nacido gente que se ha dedicado a teorizar sobre la narración oral escénica, eh, también hay muchos maestros, eh, entonces es un una instancia, un un reconocimiento que que venga desde ahí es relevante para nosotros que que practicamos este arte. Es difícil en Chile el tema de la narración ahí oral y todo eso, porque porque como que acá no hubiese campo, acá como que cuesta, como que, ¿dónde lo haces? ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo ha sido para ti la experiencia de ser narradora oral? Mira, es tan difícil como hacer arte en Chile y quizás en todo el mundo, así que hacer teatro, eh, yo creo que es un poquito más complejo que hacer narración oral, pero la narración oral es más desconocida, y eso es una dificultad, pero tampoco es tan dificultad, porque te permite que como vas solo, sola, a presentarte en los espectáculos, porque es una un arte que principalmente se desarrolla en la individualidad, o sea como en la escena, estás solo, sola en el escenario, entonces te permite moverte mucho más fácilmente, y así es como puedo presentar espectáculos en teatro, en la biblioteca, en bares, en colegios también, en universidades, o sea, es un arte que te permite hacer como hacían los juglares en la época medieval, o los aedos en la Grecia, así mismo, en esta época nosotros vamos de lugar en lugar, es un arte que tiene mucho de la gira. Oye, y cuéntame una cosa, ¿qué tipo de historias son las que haces tú normalmente, y qué tipo de historias son las que se hacen comúnmente en la narración oral? Mira, usualmente, te voy a contestar lo último primero, usualmente se cuenta mucho cuento o relato de la tradición oral, ya sea de la tradición oral de los pueblos originarios, pueblos antiguos, así como también se usa mucho en la tradición oral de los cuentos maravillosos, los cuentos de mentirosos, los cuentos de hadas, todo eso que tienen que ver con los con los relatos que que llegaron aquí por la colonización, y que se fueron mutando, que se fueron tiñendo de las tradiciones y de la propia cultura que habitaba acá. Ya. Eso por una parte, y también de la literatura escrita. Mucha gente contamos también cuentos de autor. A mí me gusta mucho contar cuentos de la tradición oral andina de la zona de Iquique, eso es algo que a mí me gusta mucho hacer dentro de mi repertorio, pero también cuento cuentos que yo he escrito y cuento de la literatura que principalmente los los tomo porque los leo y digo, ah, esto es para el escenario. Oye, claro, y eso y eso se hace de a uno o también pueden ser varios? Mira, principalmente es individual. Individual, pero gente que experimenta y hacen de a dos, de a tres, bueno, cuentan acordos de alguna manera. Y también lo que pasa es que también convergen ahí muchas artes. O sea, por ejemplo, hay gente que cuenta y baila, gente que cuenta e incorpora música. Yo a veces he contado con un músico invitado en mi espectáculo, con alguien que baile, con actores, como que de repente se hacen ciertas dramatizaciones, pero el centro es la narración oral o la narración oral utilizando marionetas o títeres, o por ejemplo, hay gente que usa también libros. Yo no uso libros, pero bueno, es lo que se hace también. Bueno, primero felicitarte y para terminar que nos des tus redes sociales o donde poder disfrutar de este arte tuyo. Ah, sí. Bueno, en en Instagram es la emperatriz teatro cuentos. Ya, la emperatriz teatro cuento, teatro cuento. Cuentos, sí. Cuentos, perfecto. Y hay alguna otra más, una página, un Twitter. Sí, bueno, mi mi página, la página de nuestra compañía es la emperatriz, triple W punto la emperatriz punto CL. La emperatriz punto CL. Ok, Carolina, primero agradecerte el tiempo, sabemos que estás como complicada en este rato, estás ahí en el centro de Viña, no puedes volver de inmediato a tu casa, te hicimos parar en el medio de un mall para que nos dieran la entrevista, así que muchas gracias por el esfuerzo y que te vaya muy, muy bien en tu carrera, que estés bien. Muchas gracias a ti, que estés bien. Que estés bien, Carolina. Especial de Prensa en Iquique Televisión, entonces estábamos conversando con la actriz iquiqueña Carolina Díaz.